El Estepona Fútbol Sala Infantil jugará los cuartos de final de los play-offs contra el ADJ San Pedro B el sábado por la mañana en el pabellón de Guadaljaire de Málaga. El equipo esteponero, segundo en la liga, parte como favorito frente a un rival que es séptimo. El resto de eliminatorias son Ciudad de Torremolinos, Torroles A, Atlético Torcal Coineña y San Pedro A, Torroles B. El vencedor del Estepona San Pedro jugará las semifinales el domingo por la mañana contra el vencedor del partido entre Torcal y Coineña. La final del torneo será el mismo domingo a las 5 de la tarde. El equipo junior del Club Amigos del Baloncesto jugará en la cancha del Club Baloncesto El Palo el domingo a las 12 y media. El cabe Estepona es segundo en la clasificación teniendo muy cerca el pase a la siguiente fase del campeonato en la Copa Federación. Quinto en la tabla necesita la victoria para seguir aspirando a los playoff.